La vida es apostar Como un gran casino es tu destino Si no puedo confiar En mi mismo full, instinto y listo Deber de mi azar, debo ser Siempre hay buenas rachas Pero la ventaja es de la casa Todo, nada, hoy viviré Dar y rodar y rodar no va a mar Es mi vida y voy a arriesgar Dar y rodar y rodar no va a mar Desafiar la casualidad Dar y rodar y rodar no va a mar Es mi vida y voy a arriesgar Dar y rodar y rodar no va a mar Solo una partida más Oh Oh Todo nada hoy Es mi vida y voy a piensar Desafiar la casualidad Es mi vida y voy a piensar Es mi vida y voy a piensar Es mi vida y voy a piensar Y voy a piensar